Aravallona, Cantalpino, Pedroso de la Armunia, Pitiegua, Villoria y Villoruela son los seis municipios afectados por la creación de la zona de regadío de Aravallona. Se han invertido 21,2 millones de euros en unas obras que se convierten en impulsoras del desarrollo y la riqueza de esta parte de la provincia, ya que los cultivos de regadíos son más rentables, son más versátiles y atraen a más población. Importantes ventajas para el medio rural. En primer lugar porque el rendimiento, el beneficio de una hectárea de regadío multiplica por cuatro el rendimiento o beneficio neto que tiene una hectárea de secano. Porque también nuestros datos nos confirman que la fijación, el asentamiento de población cuando se construyen regadíos, cuando se modernizan los regadíos es muy superior. La actuación ha permitido la transformación en regadíos de 3.300 hectáreas que verán mejoradas las condiciones de trabajo de 600 agricultores. Las obras concluyen en la segunda de las tres zonas del regadío de la Armonia. La tercera, según la Junta, se encuentra pendiente de que el Ministerio asuma su parte. Lo que no ha sido posible porque el Ministerio, que es quien tiene el compromiso de llevar a cabo las obras generales, no las ha puesto en marcha. Si no se hacen las obras generales, no se pueden hacer las obras complementarias que son las que le correspondían a la Junta de Castilla y León en el convenio que se firmó. Con la entrada en servicio de las nuevas zonas de riego, Salamanca ya cuenta con 59.000 hectáreas de regadío, de las que más de 6.000 se encuentran en la zona de la Armonia y las Villas. Gracias.